muy buenas a todos y bienvenidos a un episodio de planetoflana episodio número 8 ahora este creo que sí que debe ser el final bueno como sabéis nos introdujimos dentro de la gran nave que está en el planeta llevándose a todas las especies que encuentra y a los personas a los humanos que habitan en el planeta también perdimos a nuestra mascota pero la hemos en el último episodio la pudimos recuperar en otro momento y ya no estamos sin ella así que nada justo lo dejamos ahí al haberla recuperado dentro de la nave y vamos a ver si por fin encajamos todas las piezas del puzzle y descubrimos qué está pasando en este planeta en el planeta de lana vamos allá vamos a disfrutar de este último episodio y él pues aquí tenemos a nuestro amiguete por fin lo hemos recuperado y me parece que bueno pues por ahí arriba podíamos ir voy a hacer que se suba a la máquina está quieto que controlamos y me imagino que tenemos que ir a ese lado para desbloquear está está y esta puerta que está de momento cerrada bien claro ahora el problema es como desbloqueo está bien vale parece que tenemos que ir con cuidado llevándolo todo vale cuidado aquí es que es muy difícil esto porque es bastante difícil la has de tener mucha precisión parece que no pero es difícil de manejar esta máquina vale bien hemos llegado aquí y ahora me parece que lo que hubo esta zona es la última que estaba a ser jodidad bien perfecto pues lo hemos hecho la primera es que es difícil de manejar porque como que va mucho por y como como un impulso no y cuesta cuesta bueno pues lo hemos hecho vamos allá a ver a ver no hay nada aquí no bien vale parece que puedo bajar ahí voy a mirar primero que hay aquí hay un camino mira el amigo ha pasado por aquí el bien parece que lo he hecho bien hemos salido ah no 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 estamos en otra zona no pero seguimos dentro de la nave entiendo verdad ahí va qué es esto se oye en ruidos de niños o mira míralo qué hacen están fabricando bebés ahí va están jugando con ellos están jugando con ellos bueno quiero pensar que están jugando con ellos que no están haciendo algo algo más más jodido pero qué es esto dónde estamos ahora me encanta como juega no con con imagen con elementos que hay delante de de lana detrás no sé y ahora estamos en otra zona estas transiciones de escenarios no de diferentes tan distintos está súper bien oh oh nos está siguiendo algo a ver y otra vez ala míralo 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 es la gente tío del pueblo los tienen como en como en cárceles parece a ver no más que habitaciones parece en cárceles pues están encerrados realmente no pueden salir aunque parezca muy bonito desde fuera ostras qué pasada tío qué qué se oye lo estamos escuchando ahora sí por fin por fin obtenemos respuesta de la de hilo pero es que ya os digo sigo intrigado si son buenas o malas las máquinas mira la de locos hemos de correr amigos me he matado ah no 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 sí ostras claro pero es que pienso una cosa me vale vale me tiro ay mierda que había uno ahí pensaba que era una máquina de las que controlaban máquinas cagada mía mía ostras hay que saltar en el momento justo bueno aquí vale uy que querían que hiciera ahí como pero no puedo hacer nada bueno queda aquí hay o la tía pero es muy difícil saber todo lo que hay que hacer aquí tengo que volver a caer desde ahí vale vale esperaré es que no quiero volver a empezar tío una puerta se está abriendo amigos bueno superada la zona o sea hemos encontrado a a hilo pero hemos durante poco tiempo he tenido que huir y estamos ahora super oscuras a ver sigo ya os digo está claro que las máquinas buenas no son porque nos quieren matar pero no sé si nos queda porque creen que somos un intruso o o porque realmente son malas es que no lo sé bueno los tacatabocos que trituran a los animales del planeta con lo cual muy buenos no pueden ser sigo avanzando pero no sé dónde estoy what qué es esto es como el núcleo a ver a ver vamos a mirar vamos a mirar como oigo cuidado tendría que haber fijado a ver la madre que lo parió no llego no llego no llego vamos uff vale hemos pillado algo y ahora tenemos que jugar con los botones vale parece que es el núcleo ¿no? de la nave parece que nos lo tenemos que cargar a ver ahora con la Y vale ahora va vale a ver sigo mirando para la joder me estoy cansando a ver a ver a ver a ver a ver venga cuidado vale 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 que pesadilla tumba ya nos hemos cargado parece que si ¿no? ostras cuidado 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 que el amigo se está llenando va a absorber toda la energía del núcleo bueno bueno por la concha olvido toda la energía ostras cuidado adiós máquinas bye bye claro nos hemos cargado toda la energía pero a qué precio no ahí va pues pues muy feliz no estoy nuestro amigo se ha sacrificado para salvarnos parece parece vaya está cantándole no no ¿no? no 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 ¿Qué? ¿Los ojos se le encienden? ¿Se le abren? Ah no, es el brazalete. Míralo. Ahora controlamos nosotros, ¿no? La energía de la nave. Ahí va. Qué bien, creo que las controlamos ahora a favor nuestro. Vale, este tío era un nómada de esta zona que también sobrevivió y usó las máquinas para ayudarse de ellas. Y ahora las máquinas que estaban programadas para destruir y acabar con todos los recursos del planeta, ahora las hemos activado y nos harán caso a nosotros. Porque cuando están en la luz blanca, ¿veis la del fondo? Cuando está en esa luz, eso creo que es que lo hemos conseguido. Y parece, ya os digo, que ahora todo ha pasado a controlarlo en lana, ¿no? Está vivo, tío. Qué bien. Qué guay, joder. Te juro que me sabía fatal, tío. Que se hubiera muerto, en serio. Pero ahora tiene su poder inmenso, ¿no? Porque realmente es que controla todas las máquinas. Y podremos por fin liberar a toda la gente, ¿no? Supongo. Nos hemos salvado. Vale, pues al final tengo que reconocer que fue bastante paranoia mía todo el tema de que nos querían salvar para llevarnos a otro planeta, ¿eh? No, no. Lo que querían era acabar con nuestro planeta. Y ahora voy pensando que lo que descubrimos en ese mural es que primero ya se cargaron el planeta Tierra. Y luego, pues ahora querían cargarse esas máquinas. Pero que por suerte, pues las controlamos nosotros esta vez. Gracias a este último esfuerzo, ¿no? Bueno, aquí me marca que de ir a buscar a nuestro amiguito. No le puedo llamar. ¡Opa! Míralo. ¿Qué pasa, colega? Vámonos, venga. Venga. ¿Veis qué guay? Todas las máquinas ahora trabajan para nosotros. Ayudan a los humanos, ¿no? Qué guay. Hola. Míralas, ¿ves? Ya no son enemigos. Míralas, ¿ves? No. Las máquinas y los hombres conviven juntos. ¡Ay! ¡Ay! vamos a por ellos el amigo puede subir pero yo no es una vez más por donde empezó todo no y es que soy torpe y necesito subir así amigo ole ole vamos que por fin estará lana no a elana y lo vamos con un seguro no acuerdo el nombre nunca la hermana vaya hombre ahora si no vale es completado el juego pues sí señores y señoras lo tenemos completado el juego hemos salvado a la gente al final sí que realmente las máquinas querían llevárselos a todos pero lana con su valentía y su amiguito han salvado a todo el mundo toma ya bravo gran juego el gran juego muy bonito muy bonito la verdad es que me ha gustado mucho muy bien hecho la verdad es que es muy del estilo a nivel de jugabilidad no lo que pretende un poco como insight de este tipo de juegos que además aprovecho para anunciar que los próximos que voy a traer al canal para ser juegos que son limbo inside precisamente juegos de mismos creadores que me gustaron mucho y que me gustaría tener en mi canal y que siguen un poco la forma de juegos muy similar a esta no hay jefes no tienes barra de vida básicamente tienes que avanzar progresar para avanzar en la historia y ver lo que pasa son clásicos los dos y éste sigue se asienta pero un juego con mucha más luz fue muy bonito la verdad muy muy bien hecho y que a veces quizá es un poquito un poquito repetitivo en cuanto lo que hay que hacer y andas mucho sin hacer cosas a veces me da esa sensación y que quizá le faltaba alguna alguna cosita más no darle una vuelta más a los puzzles pero bueno entiendo que también para el tiempo del juego que no han sido más de poco más de cinco horas pues la verdad es que el juego cumple con su objetivo perfectamente no muy bien perfecto pues nada ya os digo juego cortito que al final se entiende muy bien la historia aunque yo también me gusta el que te haga al principio hacerse tus teorías y aunque luego pues no sean las mismas realmente el mensaje final del juego creo que queda queda muy claro sin textos y se puede y se demuestra que como sin textos sin diálogos también se puede hacer un juego en el que tengas muy claro cuál es el objetivo del juego y lo que sucede al final lo hemos entendido bien gracias a todos por habernos pasado por aquí espero que os haya gustado mucho como decía este esta serie la de planet of lana se la dedico a mica porque lo descubrí gracias a él el juego y bueno espero que lo haya disfrutado esta serie igual que he disfrutado yo del juego así que nada más vamos a esperar por si hubiera alguna escena final después del juego y si no pues ya lo dejaremos por aquí vamos a esperar en memoria de ella puede ser memoria de ella aquí están los desarrolladores wishfully y vamos a ver si hay algo más algo de última hora no directamente te pasan en los el juego lo que sí que bueno pues ahora creo creo que están desbloqueados los capítulos con lo cual para el tema de los coleccionables pues podría ir a por ellos sin problemas así haré el cien por cien del juego que no creo que tenga mucha complicación a hacerlo y nada más amigos ahora sí nos vemos en las próximas series que nos vienen empezaremos con siguiendo el orden cronológico de estos juegos os he dicho empezaremos por limbo seguiremos por inside y por ese camino nos vamos acercando a halloween que ya tengo preparadas tengo ideas preparadas para halloween y si llegamos a tiempo a nivel de de semanas pues a lo mejor seguimos con algunas series y también un poquito de terror pero bueno ya ya veremos ya iremos viendo así que nada nos vemos muy pronto y adiós y